¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Que traducirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Don Diego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Es para mí Y de tu boca Y de tu boca Salud de Carmen Salud de Carmen Acepto mi derrota Te perdí Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Y las malas y las malas perdoné De lo que más he querido De lo que más he querido